Sinceramente. Mierda. Soy un crack. Mi pierna derecha de metal, tío. Vale, necrófagos. Ya que bien. A ver, extra recuerdos. Dejar que Nick lo explique. Cerebro de Kellogg. Cerebro de Kellogg. Necesitamos tu ayuda, doctora. Necesito los recuerdos de un hombre llamado Kellogg. Pero ha muerto. Sé que te pido un milagro, Amari. Hola, hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Draglor al habla. Bienvenidos a Draglor in Game. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fallout 4. Estamos aquí en la misión de mentas peligrosas. A puntito de sentarnos en el diván. ¿Y qué coño a puntito? Vamos a sentarnos, maldita sea. Al diván de los recuerdos. Cafelito ahí guapo para todos vosotros. La primera vez que vi una misión de este tipo fue en Fallout 3. Que llevamos al pasado. Y flipé en colores. Iniciamos la migración de ondas cerebrales entre el trasplante y el anfitrión. Llega actividad mnemónica del trasplante. Está deteriorada, pero llega. Vamos a cargarte en los recuerdos más potentes que encontremos. Quizá no sean estables. Aguanta. A los recuerdos del enemigo. El calvorotas. De momento todo blanco. Tenía muchas ganas de dar recaño. Muchas ganas de entrar ahí. Parece que la simulación funciona. Aunque los recuerdos están incompletos. Intentaré que accedas a los recuerdos intactos. Espero que encuentres alguno que nos indique la ubicación del instituto. Ahí está. Este es el recuerdo intacto más antiguo. ¿Cuál? ¿Este? Ah, mierda. Vale. Recuerda que experimentarás los recuerdos como si fueras celo. A lo mejor te desorienta un poco. Porque hay que ir por aquí, ¿no? Yo. Acceder al recuerdo. Antes era un perfecto imbécil. ¿Y yo qué sabía de cómo funcionaba el mundo? Creo que ella quería que lo matase. Debía hacerlo. Pero en lugar de eso, acabé huyendo. Me dije a mí mismo que quería encontrar algún lugar ajeno al control de la RNC y a sus normas. Todo tiene una explicación. Huía del sentimiento de culpa por no protegerla de papá. Pero eso ya no importa. Siempre hay una explicación. Kellogg. La infancia dura. Vamos a hacer el recuerdo de mamá. Mamá lo tenía todo claro. No era cariñosa, pero me quería a su manera. Y me protegía de papá. Por eso se llevó unas cuantas palizas. No sé qué fue de ella después de marcharme. No quería saberlo. No en aquel entonces. Nada, Connie. A la gente le gusta hablar y confiar en que alguien cuide de ellos. Vamos a hacer el recuerdo de papá. Papá siempre estaba borracho cuando estaba. Supongo que pertenecía a una de las bandas de saqueadores. Pero nunca supe a qué se dedicaba. No sé por qué mamá estaba con él. Quizá en algún momento de su vida no fue un gilipollas integral. Probablemente. ¿Conte de la radio, no? La gente siempre aspira a algo mejor. Pero por lo general acaba peor. No hagas ni caso a esas tonterías. Como te sigan enseñando eso, dejarás de ir a clase. ¡Pelargo! ¿Dónde cojones has puesto mis botas? Escúchame, Connie. Tú puedes con esto. Ya eres mayor. Ahora eres el hombre de la casa. Te toca protegernos. Tu padre es un inútil. Pero tú no vas a ser como él. Eres un buen chico. Y en la radio no dicen más que idiotices. En este mundo lo único que te protegerá es el arma que embullas. Si quieres sobrevivir, tendrás que aprender a usarla. Lo haré, mamá. Te lo prometo. No te fallaré. Siempre has sido un buen chico. No parece que sea lo que andamos buscando. No. Parece que hay otro recuerdo intacto, próximo en la secuencia temporal. Ahí está. Prueba con ese. Voy. Está muy guay, ¿eh? Yo... Va a ir todo bien. Ya verás. Vale. Aquí no conocemos a nadie. Y ahora con el bebé. Mario. Yo casado y con hija. No sé cómo se me ocurrió que alguien como yo debía tener una hija no me la merecía ni por un instante. No me la merecía ni por un instante. Sara. No fue lo peor que le ocurrió en la vida. Si no me hubiera conocido, se habría quedado en el núcleo. Quizá habría acabado con alguien que no se ganara la vida matando. Quizá habría sido más feliz que conmigo. Seguro que habría vivido más tiempo. Tengo trabajo fijo con un buen equipo. En estos tiempos no hay nada así en... El problema de la felicidad es que... Solo sabes que la tenías cuando desaparece. O sea, quizá pienses en tu foro interno que eres feliz. Pero no te lo crees del todo. Te centras en las chorradas. En el siguiente trabajo. O en lo que sea. Pero solo comprendes que era la felicidad. Al echar la vista atrás. Al compararla. Con lo que llega después. No digo que fuera un error. Cierto. Seguro que estos tipos saben lo que se hacen. Eres consciente, Kellogg. Eres consciente. Lo sé. Pero ya me encargo yo. Voy a esperar tenerlo todo. Ya verás. Dentro de unos años dirigiré a mi propio equipo. En cuanto haga los contactos que necesito. Luego te daré todo lo que quieras. Y a la pequeña Mary también. Es la primera vez que me preocupo por ti. Debe de ser el instinto maternal. No creo que encontremos aquí la respuesta aún. Seguramente sea en el tercer recuerdo. La tratas de maravilla. Y no te preocupes por mí. Por lo general son trabajos de seguridad para los Shi. Plantarse por ahí con pinta de duro. Pues han elegido a la persona idónea. Mira. Nos va a ir muy bien. ¿Ves esto? Es lo que va a manteneros a salvo. A Mary y a ti. Te lo prometo. Claro que sí. Te apúntale a ella. Ya lo sé, Connie. Con un poco de suerte se te dispara. Seguro que aquí somos muy felices. Sí. Ya lo verás. No pasa nada. La cojo yo. Sigamos buscando. Te conectaré al siguiente recuerdo. Venga, da la caña. Me gusta mucho esto. Las conexiones. Estamos en la mente de Kellogg. ¿Cómo te imaginabas que iba a acabar esto? ¿Tóquelo? ¿Creías que si nos tocabas los cojones nosotros no te los íbamos a tocar a ti? Para que lo sepas, murieron como perras y no estabas allí para ayudarlas. No puedo acceder a nada. Vale. La voz mató a su hija y a su mujer. He encontrado otro recuerdo. Voy a conectarte. Él no estaba allí para defenderlas. Para defender a su madre, a su mujer y a su hija. Estaría preocupado en otros asuntos. Yermense. Vale. ¿Esta es la gente de él? A ver. Vamos a acceder al sur recuerdo. Hacia el este. Hacia el este. Ya es algo. Si no había alguien que quería que alguien muriera. A veces solo eran palizas. Pero por lo general me encargaban que los matara. A veces pensaban que podían engañarme. Por lo general pasaba cuando llegaba a lugares nuevos. A mí me daba igual. Lo consideraba gajes del oficio. Algo más de trabajo no remunerado. Al final siempre me pagaban. De un modo u otro. Vale. Yermense. Siempre había trabajo para alguien como yo. Daba igual lo que fuera. Daba igual a quien se suponía que tenía que matar. Se me daba muy bien. Tengo entendido que solucionas problemas. Tal vez en su conversación esté la clave. Pero bueno. No recuerdo gran cosa de aquella época. Lo mezclo todo. Aunque casi siempre había un bar. Era una referencia universal. Si me pagan. A ver. A ver qué dicen. Te pagaremos. Y te encargas de todo tú solo. Así es. Te pagaremos al final del trabajo. ¿Te parece? Si no queda más remedio. ¿A quién queréis que mate? Te cuento. Hay una familia que vive junto al arroyo. Parece que nos acercamos. Prueba con el siguiente. Junto al arroyo. Ha dicho siempre hacia el este. Lo más lejos posible de San Francisco. A ver qué dicen. Quería comprobar que de verdad existían. Como ve. Así es. ¿Qué quieres? Me han informado de que últimamente ha interferido en muchas de nuestras operaciones. Tiene que dejarlo. Me pagan por hacer algo y lo hago. Si le supone algún problema, solo veo una salida. ¿Y cuál es, señor Kellogg? Si trabajo para ustedes, se acabó el problema. Tengo entendido que se lo pueden permitir. Me parece que no termina de entender su situación. Yo creo que sí. Muy bien. B-748. Inicie. Así. Facilito. Al final puede que tengamos algo de lo que hablar. Caliente, caliente. Uno de estos seguro que nos dice algo. El cerebro se nos acaba. Parece que este está prácticamente intacto. Voy a conectarte. Conéctame. Llévame a Matrix. Mira. Mierda. Mierda, tío. Soy yo. Ah, tío. No, este recuerdo no, joder. Dejad los golpes. Sujeto principal. Un segundo. Me alegro de no haber tenido que matar al chico. No digo que no lo hubiera hecho. Ah, vale. Pero no me gusta. Sí. Y sí. Supongo que me recordaba a ella. Soy un cabrón despiadado, pero sigo siendo humano. Mejor así, no obstante. Mejor que llevarme a su hijo y dejarla con vida. Sí que es un cabrón despiadado, sí. Ya está. No, no. ¿Qué dice de mí? Aún así, sabía que era un error dejarlo vivo. Nadie mejor que yo para entender ese tipo de venganzas. Pero con arrogancia supuse que podía ocuparme de un habitante del refugio de antes de la guerra. Aunque se hubiera descongelado. Al menos sé que esos cerdos del instituto también tendrán pronto su merecido. Si pudo acabar conmigo. No creo que tarde mucho en localizarlos. Estamos bien. Todo va a salir bien. Quiero ver la cara. Porque lo otro ya lo vi. ¿Qué dices de ti? Mira, Sean. Y el científico que me dices. A ver dónde nos lleva todo esto. Siento que hayas tenido que volver a pasar por eso. No, ya. He encontrado otro recuerdo intacto. Oh, pensaba que sería el último. ¿Por aquí? Sí. ¿La muerte de Kellogg? Sean, tío. Es Sean, tío. No fue idea mía instalarme con el chaval en mitad de Diamond City. De hecho, pensaba que era una idea espantosa. Diamond City. Pero era uno de los proyectos preferidos del viejo. Así que allí estábamos. El chaval y yo en plan familia feliz. La verdad es que me acabó gustando. Me recordaba cómo podía haber sido unidad en otras circunstancias. Pero no había vuelta atrás. Sabía que era provisional y que no tardaría mucho en volver a la rutina habitual. Todo el follón de Diamond City formaba parte de un plan complejo del viejo. ¿Han estado en Diamond City? ¿En serio? Ahora me queda claro que no éramos más que un cebo para el cubito de hielo del refugio. No pudo ser casualidad. El viejo no funcionó. Muevo los ojitos, ¿eh? ¿Te has fijado? Me pregunto si al final no fue más astuto que yo y ató otro cabo suelto. A ver si dicen algo, tío. Ahí. Cazasines del instituto. Si sigues entrando así, un día de estos vas a conseguir que te vuele la cabeza. Es prioritario que mi exposición a los civiles sea mínima. No he dicho nada. ¿Cuál es la crisis en esta ocasión? Tenemos nuevas órdenes. Uno de los científicos se ha ido del instituto. ¿Se ha ido? Ha desertado. El doctor se llama Brian Virgil. Se esconde en algún lugar del mar resplandeciente. Este es el expediente. Vaya. Me parece que van a rodar cabezas. Por cierto, mi hijo es igual que yo. Ya tiene canas, ya. Eliminación. Eliminación. Estaba trabajando en un programa muy confidencial. Venga ya. Uno de los mejores de biociencia. Joder. Así que... Supongo que os llevaréis a su hijo. Afirmativo. Tu única misión es encontrar y eliminar a Virgil. ¿Vas a llevarme a casa con mi padre? Sí. Ponte a mi lado. Y quédate quieto. Vale. ¿Perdón? X688, listo para partir con Sean. Adiós, señor Kellogg. Espero volver a verlo pronto. Adiós. Ergo todo este tiempo le han dicho que tiene padre. Por fin encaja todo. Nadie ha encontrado la entrada al instituto porque no hay entrada. Voy a sacarte de ahí. Cuando tú me digas. Salir de recuerdo. Teletransporte. O sea, todo este tiempo nadie le ha dicho a Sean que... que tiene padre. O sea, sí que se lo han dicho. Yo pensaba que... Pensaría que... que su padre era... Kellogg. Lo que se hace. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Estoy bien. Estoy bien, doctora. Gracias. Estupendo. Aunque debes seguir supervisándote. Tenemos que asegurarnos de que no haya daños permanentes. Ya puedes hablar de lo que ha sucedido ahí dentro. Teletransporte. Necesitábamos. Del instituto se entra y se sale con teletransporte. Sí. Por fin se ha revelado su mayor secreto. Aunque eso solo nos lleva a más interrogantes. ¿Cómo funciona? ¿Qué hacemos a continuación? Virgil. El científico a quien Kellogg debía localizar. Virgil. Hay que encontrarlo. Eso es. Un científico desertor del instituto podría responder a cualquier pregunta. Según el recuerdo, ¿Dónde estaba? El mar resplandeciente. No tiene sentido. Allí no va nadie. Ni siquiera los desesperados. Lo encontraré. Si necesitamos a Virgil, tendré que ir a buscarlo. Si vas a ir, prepárate bien. Necesitarás algo para neutralizar la radiación. Por algo lo llaman el mar resplandeciente. Pues venga, dame troja. Es una locura, sarcasmo, antirradiación. Buscaré un modo. Me encontraré el modo de eludir la radiación. Tranquila. Buena suerte. Y cuida. Por cierto, primero desconecté al señor Valentine. Mientras te despertabas, retiré el implante. Te está esperando arriba. Vale, ¿esto es para mí todo? Sí. Encuentra a Virgil en el mar resplandeciente. Hombre, ya que estoy aquí, pues cojo un poquito de de golosinas. Claro que sí. A ver, me está esperando arriba, dices. Vale. Pues vamos arriba. ¿Por aquí? A ver. Encuentra a Virgil en el mar resplandeciente. Puta de la perdida, no. Cambio de libertad, no. Sobre hacer este en el curso maestro en Maxon. No, este es de la hermandad. Hablo con Nick, es por la razón, con la razón, compro el expediente y consigue la última edición de... Esto no es. Vale. Vale. Me gustaría... Me gustaría... Good night. Eh, te acaso todos. Shh, tranquilos, eh. Mira que he visto cosas raras en mi vida, eh. ¿Por aquí no puedo entrar? No. Aquí echaré un ojo después, eh. Cuando vaya yo un poco por... Que tendré que unirme a algún grupo. Hablo con Bobby. Que tengo que unirme a algún grupo. Visito financiero. Vámonos. ¿Qué ocurre? Espera, espera, espera. Mira que aquí estáis muy flipados todos. Vale, o sea, que tengo que ir aquí. Pues... Pues voy a prepararme. Me iré a casita. Controlaré un poquito el tema de inventario. Vale, me lo arreglaré un poquito. Me prepararé con mi mi servo armadura. Y para el próximo capítulo nos vamos a... al sitio. Lo que pasa es que no he leído bien. Decía algo de... de que alguien me estaba esperando arriba. ¿Sí o no? ¿No será este? ¿Habla con Nick? A ver. Sí. Es aquí. Hablar con Nick o hablar con Bobby de aquí dentro. Pues ya me lo miraré. Esto me lo miraré. Porque esto... Diría que estos dos son de aquí dentro. Y es posible que tengan que ver con los grupos que me habéis estado comentando. Pues chicos, vamos a dejarlo aquí. ¿Vale? En el próximo capítulo me voy a... Bueno, iré a casa me arreglaré el inventario me da todas mis mierdas y... y para el próximo gracias para el próximo eh... cogemos mano de... servo armadura y nos vamos a buscar a Virgil porque nos esperará una aventura bastante importante y bastante eh... peligrosa porque nos espera un caminito un poco largo mediamente largo hasta el paradero de Virgil el posible paradero de Virgil en el mar resplandecente sea como sea hoy hemos sacado en claro muchas cosas eh... me ha gustado mucho aunque no ha habido acción en todo el capítulo pero me ha gustado el entrar en la memoria de Kellogg explorar sus recuerdos me ha gustado mucho el... el diseño todo bueno, como como ha estado planteado y... bastante bastante emocionante la verdad volver a tener ese recuerdo de... de la muerte de... de Nora y el momento del secuestro de Sean eh... bueno bastante contento de saber que... a Sean no le han dicho que no tiene padre o que que lo quiere a su padre sino que él sabe que tiene un padre que lo anda buscando por lo tanto eso me tranquiliza me tranquiliza bastante chicos un placer como siempre traer Fallout 4 al canal espero que os haya gustado el capítulo de hoy y nos vemos en el siguiente ¿de acuerdo? un fuerte abrazo a todos hasta luego chau 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 chau